La Siete Buscarme para hacer la changa de los domingos Ya, que tú porque es tarde, pasa el mate del estribo Y ella, a los Kunumi, que por una vez se vi tan solito Ni Kiririna, llame Jesús, abuenate ya conmigo Ya sé que no mejoramos, ni aunque trabaje el domingo Pero qué se puede hacer, allá estábamos perdidos No tenía este trabajo, por eso fue que vivimos Veina, no sé qué te pasa, sonreíme un poquitito Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino Buenos Aires no es tan grande, somos muchos correntinos Y por la radio se escucha, casi siempre chamamé Además, después de todo, pensa un poquito mujer El camino, si nos trae, puede llevarnos también Yo tampoco no me hallo, pero aunque me olvido Hay que hacerse de valor, nunca flora un correntino Cuando me paguen la changa, voy a comprarte el vestido Que dijiste que te gusta en el almacén de Don Florentino Y los sábados por la noche me luciré de lo lindo En la pista de Camacho En la pista de Camacho, llámame, se ando tupido Mis kiriri, áñame Jesús, no seas osa, te digo Déjame creer que puedo mejorar nuestro destino Anca sueños no me faltan, porque me sobran motivos Le pongo el pecho a la vida, nunca afloja un correntino